Primeramente queremos darles gracias a Dios por ese domingo tan glorioso, un domingo soleado, donde no hubo ningún tipo de detalle desde el punto de vista de lluvia y de esta cosa por el estilo. Quiero decirles también que desde temprana hora de la mañana, desde que arrancara todo, se veía la presencia de la ciudadanía abocada a sus centros nucleados para que cada uno de nosotros pudiera observar cómo puede hacer la ciudadanía conjunto, un gran equipo organizado, hacer de ese día tan especial uno de los mejores días coyunturales para nosotros, para los balineses y para Venezuela. A esa sociedad civil organizada, a cada ciudadano que recibe su voto ese 22 de octubre, a ellos le debemos nosotros este gran triunfo, porque en toda competencia hay un ganador y hay un perdedor. Aquí el gran ganador es la sociedad venezolana, en este caso la sociedad balinesa, y cada uno de los equipos políticos que acompañaron a esta lucha de los aliados hasta ese momento. Hoy día se suman muchísimos aliados más a esta coalición, y por supuesto, dejamos bien claro que aquí el único perdedor, el 22 de octubre, fue Nicolás Maduro y el reino en que lo han preparado. De tempranas horas también sabíamos el manifiesto que había sacado con apel a ustedes los medios de comunicación, vetándolo, para que ustedes nos fueran a llevar la información de lo que estaba pasando con claridad en cada uno de esos centros anunciados. Y ustedes salieron de manera heroica a hacer ese trabajo comunicacional, que por supuesto pudieron repartirlo a través de los diferentes medios, el día lunes, donde con mucha armonía, con mucha paz y tranquilidad, todo ese pueblo se abocó a esa gran lucha, a ejercer su voto, y por supuesto, por eso estamos cobrando hoy día esa gran alianza que nos vio ganar en ese momento. A ustedes, mi respeto de este comando de campaña, siempre tendrán las puertas abiertas para que comuniquen cada una de las cosas que hacemos nosotros en este comando, para que salga a los medios respectivos, donde esta alianza y esta coalición va a ser cada día mayor, y no va a tener techo alguno jamás acá en Barines. Siempre buscó atacar a esta participación ciudadana, a este día tan importante, pero esto se pudo hacer gracias a que la Comisión Nacional de Primaria y la Junta Regional de Primaria siempre bloquearon cualquier artificio que tomó el régimen para acabar y junto a nosotros pudimos hacer ese día también un día de gloria. Gracias a esa Comisión Nacional de Primaria, a la Junta Regional de Primaria también, por apoyarnos en esa importante fiesta ciudadana. A ellos también nuestro aplauso merecido para que sigan... A este grupo de ciudadanos y líderes que están acá representados juntos, al lado de mí, a ellos, a este gran equipo que nos ayudó, por supuesto, en esa gran alianza para alcanzar con objetivos, con organización, y llevar a cada uno de nuestros ciudadanos, ese día también a cada uno de los centros donde había la parte de votación, para que llegaran en feliz término, y por supuesto, nada más no llevar al ciudadano también, devolverlos a su casa y buscar a las familias y a los vecinos que estaban alrededor de esas personas que estábamos acompañando. A todas esas personas que se acercaron acá a nuestro comando de campaña. Aquí había muchísimas motos, muchísimos carros para nosotros hacer esa maniobra de llevar a cada uno de esos ciudadanos que se iban acercando. No nada más para votar en el municipio capital, era también para llevarlos a votar a los municipios vecinos y allí estuvimos nosotros apoyando, junto a nuestros aliados, a cada uno de esos participantes de esa importante gran fiesta que tuvimos el 22. A continuación, les voy a hablar de los cómputos que tenemos hasta el momento. Son unos cómputos que realmente son, enaltecen, pues, el trabajo, el sacrificio, y cada uno de las intervenciones nuestras a lo largo y ancho de todo esto. Yo creo que en Barinas hicimos el trabajo bien, donde hubo una participación de más del 93% acá en Barinas. Eso es interesante. Ver cómo es posible que se alcanzó un promedio de 19%, 19.05% de participación en una primaria. Esto es grandioso. O sea, la cantidad de gente lo dice este numerizo aquí. Y a continuación, les voy a dar el total del Estado Barina de lo que hizo nuestra líder, lo que votaron por ella, fue un promedio de 104.148, para un promedio de 91.98% de esa parte. Esto se logra solamente cuando se hace trabajo. Y, de verdad, el trabajo que hicimos nosotros, que hicieron los ciudadanos, fue merecedor. El ciudadano ya sabe leer y escribir. Nosotros sabemos interpretar eso y, por supuesto, la política nueva que viene es para enfrentar, junto a esos ciudadanos, el futuro que vamos a llegar a alcanzar para nuestra República Venezuela, para alcanzar la libertad, junto a todos y cada uno de ellos. También quiero participarles para terminar que el día 27, el 27 día viernes, vamos a hacer la gran caravana partiendo a las 2 de la tarde de acá del Parque Los Magos. Y, por supuesto, a través de los playas respectivos, le haremos llegar cuál va a ser la ruta de ese día para que todos juntos hagamos la mejor caravana de Barina y para los ciudadanos. Esto se hace desde un punto de vista estadístico. Aquí las primarias normalmente manejan una cantidad de entre el 10 y el 15%. Esto sobrepasó los límites estadísticos. Por supuesto, esto fue un maremoto lo que pasó por acá. Aquí la mayor cantidad de gente para votar fueron bastantes, pero es importante resaltar que en el mismo momento en que se vio que faltaban boletas, es una muestra exacta de que había un éxito en lo que se había logrado alcanzar para ese momento. El hecho de que no hayan podido votar muchísima gente allí, yo quiero decirle a esas personas que por lo menos desde el punto de vista de su voluntad, de su disciplina y dedicación para ese día fue merecedor tanto como aquel que votó porque había papeleta. Pero aquí donde se acabó la papeleta primero fue parte del Estado de Barina en el municipio capital y en Pedraza y en Socopó. Allí quedaban tanta gente como votó tanta gente también quedó en cola. Y para la muestra un botón, aquí tenemos la participación en cada una de las partes. Sucre, para mí el gran ganador de todos estos municipios con una porcentaje 97%. ¿Ok? ahí tenemos una lectura también en este cuadrito se lo daré como llegar para que ustedes tomen más adelante su propio cálculo y cómo. Nosotros tenemos un social aliado hasta el día domingo ¿no? Ya hoy somos 17 ya se han unido 5 agrupaciones políticas a esta gran lucha porque es una lucha que trasciende los partidos políticos urbanas y estamos dedicados a eso. Aquí ya no hay colores y hay que decir las cosas como son ya a partir de ahora ya Venezuela cambia, la manera de hacer política cambia. Aquí los colores tienen que ser uno solo, tiene que ser el color de la vino tinto, el color que nosotros nos representa a nivel internacional. De aquí en adelante como siempre lo hemos manifestado este comando de campaña ha crecido sin límites con las puertas abiertas para seguir haciendo las cosas como deben de ser y para que el ciudadano cada vez esté más integrado y pegado a lo que nosotros como líderes políticos podemos hacer en el Estado de Aracios. Estamos ya estimados desde aquí en Venezuela solamente hay un perdedor ¿ok? A todos esos partidos políticos que aún nos han integrado la invitación es que nosotros estamos trabajando de puertas abiertas para que se integren porque la lucha no depende nada más de estos 17 partidos que están ahorita conformando esta gran coalición sino de aquellos que todavía no lo han hecho hasta el momento. Estamos esperando por ello que se integren porque esta va a ser la fuerza del bloque de la libertad que va a devolver a los venezolanos sus hijos y que va a devolverle a la república a las instituciones y a las cifras. Esta conversación con el gobernador y estamos esperando que se hagan los canales pertinentes para llegar a un canal que nos permita ese encuentro y por supuesto que estamos abiertos para el diálogo en este país. Yo soy una. y aquí la lucha no es nuestra va a ser para ocupar estos respectivos cargos para crecer para que este país esté de cara a un crecimiento enorme pero por supuesto primero hay que salir de lo que tenemos hoy día en el gobierno nacional. Para allá vamos. Entonces hasta el final vamos a llegar que hemos tenido nos hemos sentido muy apoyados y aquí el único compromiso que tenemos nosotros con el país y desde ese punto de vista y de esa sinergia que hemos encontrado en cada uno de estos comandos es precisamente para alcanzar la libertad por el camino más pronto que podamos tener en Venezuela. Vamos a escuchar al ingeniero José Perdón.